¡Cara noche! Con la propina, con gestos de diva, todos la conocen por aquí. Con la propina, con gestos de diva, todos la conocen por aquí. Se acerca la barra, sonríe el camarero, dime, preciosa, ¿qué quieres tomar? Una de esas mentiras que guardas a tus espaldas, sabrán hacerme olvidar. Y cuando canta, pierda los ojos, y ve pasar su vida entera, a través de los de Elipia. Ella se llama, si la miras fijamente, te estás riendo de mí. Y cuando canta, pierda los ojos, y ve pasar su vida entera, a través de los de Elipia. Elipia Ella soñaba, una vida diferente, una gran cantante de jazz. Y ahora, alivia su tristeza, entre vasos de cerveza, cantando en un piano. Y cuando canta, pierda los ojos, y ve pasar su vida entera, a través de los de Elipia. Y ahora, alivia su vida entera, a través de los de Elipia. Y ahora, alivia su vida entera, a través de los de Elipia. Y ahora, alivia su vida entera, a través de los de Elipia. Y ahora, alivia su vida entera, a través de los de Elipia. Elipia Y ahora, alivia su vida entera, a través de los de Elipia. Gracias. 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 Gracias.